xxs en un nuevo canal, hoy vamos a jugar Geometry Dash, pero de una forma muy rara y ya sé que no subo Geometry Dash casi nunca pero no me disculpen a mi este... pero si muero el video totalmente acaba, osea mi viento con el pincho hace PAP el video y acaba, listo ok, asi va a ser el juego les voy a decir que de Call it Go no voy a pasar y posiblemente en base at base me muera porque ya les digo que no me acuerdo casi nada de los niveles O sea, a ver, por lo menos En Finger Dash si me puedo acordar Pero no en Stereo Madness Bueno, Stereo Madness quizás sí Porque Stereo Madness es fácil Pero yo diría que a partir de este ya es posible que me muera A ver si puedo abrir los cofres Puedo abrir los cofres Viola Bueno, vamos a empezar con el video Si me muero, el video ahí también te acabo O sea, hago Le pego el pincho y acabo el video Así que El video puede durar 10 segundos Puede durar un minuto La idea es que no vean la barra de progreso Y ya sé, esta idea Me impide de otros youtubers de Geometry Dash Así que doy créditos Bueno, podrán ver que no hay música Y estaré poniendo otra música Así mientras la edito Porque está claro que Si pongo las músicas originales Me va a agarrar el mayor copyright Que me agarró en toda mi vida Así que quizás ahí De vez en cuando ponga algún que otro remix De Geometry Dash Y ponga ahí abajo el título De cómo se llama ¡No voy a agarrar las monedas! Bueno, quizás agarre una que otra Pero no voy a agarrar las monedas Porque sé que si agarra una moneda Directamente me muero Tengo que tener cuidado Bien, por ejemplo Esta sí la puedo agarrar Bien Pasamos de acá Casi me muero Porque me llegó tarde el click Porque al estar grabando El click se tarda 20 horas en llegar Y no sé cómo me estoy pasando la verdad Vamos Bien Ya terminamos Estero magnés Vamos con Eh... Back on track Si me escuchan medio serio Es porque Estoy medio resfriado Ok Back on track También no me acuerdo casi nada Así que es posible que Back on track Explote de una forma muy increíble Ay, casi Amigo, casi me muero ahí Tengo miedo Tengo miedo Verán que estoy muy callado Pero es que Perdón, amigo Pero es que tengo el mayor miedo del mundo No voy a agarrar esa moneda Ya sé que la he agarrado la moneda esa Pero no la voy a agarrar Porque sé que si agarro una moneda Me voy a morir Y no quiero Morir Pero creo que eso es medio obvio Pero ¿Ves? Por ejemplo Esta de acá sí la puedo agarrar Porque está bastante fácil Pero a ver Tampoco es que sea obligatorio Agarrar una moneda No es un reto esto Esto es simplemente Si me muero Acaba el video Y ahora tengo miedo Porque no me detectó un click En una parte Y ya les dije Que me va muy ligado Porque estoy grabando Y no quiero que pase nada Esto me hace recordar Muchos a mis antiguos Videos de cuando jugaba Geometry Dash Y tenía ese logo Ahí en mi canal O sea El logo antiguo De mi canal Ahí pegadito En la pantalla Vamos 92% Vamos Y no estoy No estoy cortando el video Para que vean O sea miren Ahí pueden ver Que tengo acá Un intento O sea Si ahí ven un 2 intentos Es porque hice trampa Y tal Pero no voy a hacer trampa Y este video ni siquiera está editado Van a ver que en ningún momento Lo edito Bueno a ver O sea Si va a estar editado el video Para poner cosas ahí Pero no No me refiero a editarlo Como cortar las partes En sí A ver Es que me va muy ligado Cuando grabo Cuando estoy jugando normal Me va pero perfecto Ok Nico Callate No sé cómo llegué ahí A mi ocasión Un poquito más me caía No es la música original No sé por qué la canto Y ya Mejor Nico Callate Bien Voy a agarrar la moneda Porque siempre que agarro esa moneda Me da como un tipo Una mini suerte Está acá Cachín Las monedas si me acuerdo dónde están Pero no quiero agarrar las monedas Porque ya les dije que me da miedo morir Solamente agarrarle las monedas Que ya me hace O las monedas que son más fáciles Bien por ejemplo Ahí no me voy a tirar Porque ya les dije que no Voy a dejar de repetir las cosas Bien Acá hay otra moneda Pero Como ya dije No las voy a agarrar No sé por dónde voy No quiero ni siquiera Mierda el contador Pero ahí arriba Ustedes tienen el contador Y de paso También puse el contador Para que vean Que en ningún momento Amigo No sé cómo llegué ahí No sé cómo llegué ahí Un poquito me moría Pero bueno Un intento Y con la moneda De acá del medio Me parece que era la del medio ¿No? No La primera moneda La primera moneda Ok Este nivel me da miedo ¿Y por qué me digo Que me da miedo? Porque este nivel Ya lo he subido a mi canal Y me he muerto Bastantes veces Y ya les digo Que dirijo Aún no soy muy De jugar este nivel Hasta acá llega el video Ok Hasta acá llega el video Más con lo lightado Que me va Y me suena el celular